Es importante, señores, que hagan preguntas, no se queden con las dudas, o que me corrijan si por ahí algo se me escapa. También les pido, por favor, que lo haga. Bueno, primero vamos a extraer esto de aquí. Vamos a modificarlo. Gracias. Gracias. Esa es la longitud 4A. 4A. Aquí tiene 2A. Y esa tiene una longitud. Y todos tienen justamente el módulo de elasticidad. Vamos a determinar los esfuerzos normales de la barra que está escalonada, doblemente empotrada, ya sabiendo que el peso específico es... ¿Cómo se llama eso? ¿Un GAT macro? ¿Sí? Corríjame. Entonces, vamos a ver que esto sea... No, no, no. No. Gracias. Muy bien, no hay ninguna fuerza, señores, que se aplica aquí en esta barra escalonada. Vamos a poner aquí justamente... En este caso, barra escalonada doblemente empotrada. ...sometida a los esfuerzos debido a su peso. Entonces, se van a generar deformaciones en cada uno de esos elementos debido al peso propio que termina representando una fuerza. Pero ¿cuál es la condición en este caso de la deformación? Es una estructura indeterminada. ¿Cuál sería la condición de deformación? Vamos a poner, a ver, ambos apoyos van a reaccionar, obviamente. Y vamos a poner aquí el apoyo... Popov me parece que explica este método para resolver ese tipo de estructuras. Y lo que hace es, lo llama método de fuerzas. Es algo que van a ver, incluso lo enseño actualmente en el caso de análisis estructural. El método de fuerzas. El planteamiento es el siguiente. Eliminar un apoyo... ...y reemplazarlo... ...por una fuerza... ...y reemplazar... ...la restricción... ...la deformación... ...a ver, chicos, tu audio, ¿quién es? ...por una fuerza... ...reactiva... ...que genere... ... ... ... Gracias. 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 Es que las deformaciones en los apoyos, supongamos la deformación en M, es igual a C. En M y en N. Es una condición que se cumple. Si yo voy a eliminar aquí una reacción o una restricción, es decir, fuera apoyo. Bueno, apoyo M. Pero lo reemplazo. Por una fuerza. ¿Ah? ¿Por un momento no sería? No, pues no estamos en... ¿Por qué momento? Si estamos todavía en fuerzas axiales. Entonces, todavía no vamos a flexión. Ah, te refieres a que aquí hay... Claro, es un apoyo... Claro, hay un momento por estar encontrado. Sí. O sea, no solamente tiene la capacidad para evitar el momento, sino también tiene la capacidad para cargas laterales. O sea, tiene en X, Y y Z. ¿No? Claro, también. Sí. Ok. Pero aquí solamente está actuando una carga axial. Si bien es cierto, tiene la capacidad para restringir giros, en este caso no trabaja. Eso es cero. Igual con la reacción en X, pues no. O lateral. No trabajan. Son cero. Porque aquí solamente se está sometiendo a los apoyos a cargas axiales. Entonces, coloco aquí... ¿Qué es la reacción en el momento, en el apoyo empotrado que sí está trabajando? Voy a hacer en todo caso una anotación en base al comentario de su compañero. Lo que dice su compañero es cierto, pues, ¿no? O sea, efectivamente aquí hay una reacción vertical. El apoyo tiene capacidad también para reaccionar en X, ¿no? Y también el apoyo tiene la capacidad de poder... Y también el apoyo tiene la capacidad de poder... De evitar giros. Ingeniero, disculpe, bueno, le hace una pregunta. Sí. La fuerza que... La RM, esa reacción no sería hacia abajo, ingeniero, porque... ¿Cómo? ¿Hacia abajo? Normal, o sea, pero al final la respuesta cuando lo calculemos, si sale negativo es porque realmente fue hacia abajo. Ah, ya. O sea, sí, es indiferente si lo pones hacia abajo, hacia arriba, ¿ya? Sí. Bueno, entonces... Sí, sí, sí me dejé entender, ¿no? O sea, al final en R, si sale positivo, efectivamente acerté. Si sale negativo es porque fue... Debería haber sido hacia abajo. Entonces, aquí está, digamos, como que el... En X, que como no hay cargas laterales, esto es cero. Bueno, aunque el apoyo sí tiene la capacidad de restringir deformaciones en ese sentido, no trabaja porque no hay una acción que genere dicha deformación. Aquí, momento de M, como que iba... El momento... Igual, también a cero, porque no hay una acción que genere, digamos, flexión. ¿Cuál podría ser una acción que sí genere flexión y, por lo tanto, un giro rotacional, una deformación rotacional en el apoyo, no? Hicimos un caso así en un ejercicio. Bueno, no, lo explicamos. Creo que por ahí Diana me parece que preguntó, ¿no? Y está esta. El M sub Y. Que sí. Es así. Entonces, ¿por qué este momento, en el apoyo mal elegido de la M, es cero? Porque la carga es axial. Va a lo largo del eje y a menos que dicha carga axial salga del eje, no se genera momento. Porque si saliera del eje... En una clase lo comenté justamente. Su eje axial, ¿no? Vamos, pulso, vamos. Ya, bueno, por ahí. Vamos, pulso, vamos. Mientras esa carga esté ahí, esto se responde interiormente, es una carga P, y, interiormente se generan... En la sección transversal se va a generar... esfuerzos de compresión, ¿no? Y va a responder internamente el material. ¿Verdad? Esa es como una carga distribuida. ¿No es cierto? Es como si fuera el omega de una carga distribuida, ¿verdad? Lo voy a borrar porque no es exactamente, pero es para qué... Para asociarlo a algo que sé que ustedes conocen. La resultante... La resultante de esta distribución uniforme, gracias a Sainvena sabemos que es así, de esfuerzos es una fuerza que responde. Y le llamamos una normal. Que en este caso es una normal... Una normal de compresión, ¿no? Entonces, para que quede claro, esta normal de compresión es la resultante de una distribución uniforme de esfuerzos que se dan en la sección perpendicular a la acción, ¿no? A la línea... Al eje axial. Si eso es así, solamente estamos en un caso en donde trabaje aquí, si fuera este un apoyo, una reacción vertical. Por eso. Es la conexión. ¿Y por qué? Aquí no veo ninguna carga. Entonces, el peso propio... El peso propio, sí. El peso propio es una fuerza, señores. Que sí... Se ubica... En el eje axial del cuerpo. El peso propio. Entonces, ante el peso propio, que es una fuerza en sí, esta reacción vertical en el apoyo M, reacción. El resto no. Ahora, ¿qué pasa si es que P... ya no se ubica en el eje axial ya? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si es que P se ubica por acá? Entonces... Ahí tenemos otra situación. ¿Sí? El punto de aplicación versus el eje centroidal de la sección tiene una... excentricidad. Entonces, en el plano transversal... Probablemente este plano... Aquí está su centroide. solamente se comprima... solamente se comprima... solo se comprima... aquí tiene que responder. Responde. Y la sección... aquí se comprime... pero aquí... se abre. ¿Ya? Y mientras aquí que está comprimiendo... la sección... aquí se está... traccionando. ¿Ok? Entonces... Entonces tenemos... por un lado, una resultante aquí, que es la resultante ya no de un rectángulo de formas de esfuerzo, sino de un triángulo de esfuerzos. Y por lo tanto, aquí tenemos... una resultante... de compresión. Y en el otro lado tenemos... una resultante... de tensión... de tensión... y tracción. Ambos fuerzas tienen una separación entre ellos, que es D. Y por equilibrio, tienen que ser T es igual a C. Equilibrio estático. Pero T y C, ¿qué generan? Un par de fuerzas. Un par de fuerzas. Se genera un par de fuerzas para responder. La dirección que genera la carga excéntrica. Ese par de fuerzas se llama momento reflector. Ahí, si es que eso sucediera, ahí sí se activaría, digamos, en una situación como esta, el momento ya. ¿Y cuál sería el momento? El momento entonces aplicado sería aquí, el momento aplicado. O la acción, el momento aplicado, el giro aplicado sería aquí igual a... ¿P por cuánto? Fuerza por distancia. E por E. ¿Y cuál es el momento que responde? ¿No? El momento de respuesta. El momento flector. Si uso la compresión, C por D. Que también es igual a T por D. ¿Ok, chicos? En este caso estamos en una situación en donde solamente se está considerando, para empezar, si solamente es el peso, el peso ya saben que ustedes sí va a lo largo del eje axial de las barras, ¿no? Eso sí no hay problema. Ojalá aquí como operado. La respuesta va a ser la inquietud de su compañero. Gracias por responder. Digo por preguntar. Muy bien. Entonces, queda claro esto. Y esto le estoy llamando la reacción en M, ¿no? La reacción en M. Muy bien. Esta fuerza que estoy reemplazando, me va a generar alguna deformación aquí. O sea, estoy quitando el apoyo. Yo sé que estos son ceros. Es en vano. Si son ceros, no me generan ningún tipo de deformación. Pero sí, esta de aquí no es cero, ¿no? Digamos, lo reemplazo por una fuerza vertical en dicha dirección. Para eliminar el empotramiento. Aquí voy a decir eliminar un apoyo. Muy bien. Aquí. ¿Cuál sería la deformación final que genera esto? En M. También no debe de cambiar. Se mantiene en esto. La deformación en M debe ser cero. Ok. Quito el apoyo. Reemplazo la reacción en Y. Y la pongo aquí como una fuerza. RM. ¿Me va a generar en teoría una deformación? Sí. Pero es cero. Porque no debe de cambiar las condiciones. ¿No? Como lo que hemos visto en compatibilidad geométrica. Es casi, básicamente, el mismo concepto. Muy bien. ¿Qué pasa? Un ratito me están... Ay, me llamando del trabajo. Qué rápido pasa el tiempo. Ya. Muy bien. Entonces, aquí. Vamos a tener que, bajo esta condición. ¿No? Aplicar. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Vamos a analizar un... Esta primera parte va a ser un análisis gráfico aquí. Esta reacción. Se va a transmitir. A lo largo del eje axial. ¿No? Es una fuerza que se transmite. O sea, finalmente todas las barras sienten el efecto. De dicha... De dicha... De dicha fuerza. Ahí está el eje axial. Está medio... Returulico. Ya listo. Muy bien. Entonces... Esta fuerza... Aquí me va a generar una deformación. Chicos. ¿Te transmite? Sí. Sí. ¿Verdad? ¿Cuál va a ser? Va a ser P por L por esa área. ¿No? Entre E. P por L entre E por A. ¿Verdad? Pero se va a transmitir y también va a estar acá. Miren. ¿Y aquí cómo sería? P por L... Por... Sobre E por 2A. Y también se va a terminar transmitiendo aquí. ¿Verdad? Ahí sería P... Por L... La longitud... Sobre E... Por 4A. Eso es... En suma... Las deformaciones que generan... Esta fuerza... Vertical en M. Yo sé que eso sí lo han comprendido. Pero en la parte... En el ítem de consideración del peso propio... Recordemos que el peso propio... La barra... Esta barra va a tener su peso propio. Y se va a ubicar... En su centroide. ¿Correcto? Por aquí. La otra barra... También va a tener su peso propio. Y se va a ubicar... También en su centroide. Por aquí. Está a la mitad. Y finalmente... La otra barra... La última... También va a tener su peso propio. Que también está ubicado... En la mitad. Y ubiquemos esos puntos. Aquí... Es el centroide... Que está a la mitad... De la longitud de la barra. Aquí está el centroide... Que también está a la mitad... De la longitud de la barra. Y aquí tenemos el centroide. Y le vamos a llamar aquí... ¿Cómo ponían? Me parece... Q ponía en mi ruleo BOF. Q1. Para el peso, ¿no? ¿No? Q2. 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 Y Q3. Q3. Mientras que R sub M... Alarga todas las barras... ¿Qué hace el peso? ¿Qué deformación genera el peso? ¿O qué tipo de deformación genera el peso? Comprime. Lo acorta. Mientras esto va a ser positivo... El efecto de Q sub U... Va a ser negativo. El efecto de Q sub 2... Va a ser negativo. Y el efecto de Q sub 3... Va a ser negativo. Pero Q sub 1... No solamente afecta a la mitad... Porque obviamente a partir de la mitad... Empieza a ejercer acción, por si acaso. No a partir de aquí. Como se ubica aquí... Por eso es que en la fórmula... Que hemos visto en clase... Decía Q medios. ¿Ya? Se ubica en la mitad de la longitud de la barra... Y empieza a efectuar una deformación... A partir de ahí. Hacia abajo. Muy bien. Pero Q sub 1... No solamente afecta... A la barra 1. Q sub 1... Se transmite... Y también llega a afectar a la barra 2. Se transmite... Y también llega a afectar a la barra 3. ¿Está claro eso? Es cierto. Efectivamente. Porque las fuerzas se transmiten. Y en el caso de Q sub 2... Afecta a la mitad de la barra... En la que está... O a la que le corresponde su peso... Pero después se transmite... Y afecta a la longitud completa... De la barra... Que está debajo de él. Finalmente... Aquí Q sub 3... Afecta a la longitud completa de la barra... O a la mitad. ¿Chicos? ¿A la mitad? ¿A la mitad? Sí, muy bien. Entonces... Si hablamos de Q sub 1... En su propia barra... Y Q sub 2... En su propia barra... Y Q sub 3... En su propia barra... Afectan a la mitad... Porque se ubican... La longitud que afecta aquí sería... Dos veces A... ¿No? O mejor dicho... Q medios... ¿No? Q medios... Porque aquí... Aquí afecta a Q medios... Porque la otra mitad... Afecta la barra de arriba. Entonces... Q medios acá... Q sub 2 medios acá... Q sub 3 medios acá... Pero... Cuando ya este Q sub 1... Se transmite... Y ya empieza a afectar... Aquí a toda la barra... Ahí... Q sub 1... Si es... Por toda la longitud... Y Q sub 2... Cuando se transmite... Y empieza a afectar a esta barra de aquí... Aquí si es por toda la longitud... ¿Ok chicos? ¿Entendieron así? Y finalmente... Sería... Positivo de aquí... Acá... Positivo de esta deformación aquí... Positivo de esta deformación aquí... Muy bien... Van 3... Luego Q sub 1... Una... Pero Q sub 1... Aplicado aquí a la segunda barra... 2... Q sub 1... Aplicado a la tercera barra... 3... Muy bien... Ahora Q sub 2... Sobre su misma barra... 4... Sobre la siguiente barra... 5... Muy bien... Y Q sub 3... Sobre la última barra... 6... Más las 3... Que está aquí... Que genera R sub M... 9... Vamos... Operaciones y cálculos... Vamos a tener que efectuar... Y todo eso lo igualamos a 0... Y ahí encontramos... Esta reacción... En función... A las... Variables... Que me da... El problema... ¿Para qué encontramos... Ingeniero... La reacción... Porque si la encontramos... Entonces... Ya podemos... Eh... Eh... Ya podemos... Este... Encontrar los esfuerzos... Es lo que me piden... ¿No? Determinar las tensiones normales... Que aquí serían... Digamos... Los esfuerzos... En los elementos elásticos... Y encontramos esfuerzos... Empezamos ahí... A encontrar... Esfuerzos... Sí... Creo que ya se va a cortar la reunión... Parece... Un minuto falta... Arriba sale... Sí... Sí... Se va a cortar... Por eso es que... Esta primera parte que estoy explicando... Es la explicación... Sí... Voy a... Se corta... Y volvemos a entrar... Ya... Y de paso que ya esta primera grabación... A ver... Vamos a hacer... Ahí así... Perfecto... Sí se ha grabado... Ya... Yo lo voy colgando en partes... ¿Alguna pregunta en estos últimos segundos que quedan? Chicos... ¿Se entendió? Pues lo que vamos a aplicar ya... ¿Qué? ¿Um... Gracias.